¡Suscríbete! Ya sé por qué no jalaban las trampas, como pueden ver ahí está una y aquí está la otra Lo que pasa es que están como ya activadas Entonces había que meterse tantito para pues desactivarlas o algo así Y luego volverlas a activar Y total que esto lo que hace es que los caníbales pasan por aquí Pisan ese tronquito que está ahí largo en el suelo Y pues de un golpe, oh pero en una pluma Y de un golpe pues esto se levanta y los pasa a chingar, ¿no? Los antirramas, miren esa pinche rama, esa pinche ramita siempre aparece ahí por alguna razón Por alguna razón también ya se movió el agua de ahí, no se ve Pero bueno, esta trampa también ya está lista Y creo que debería poner muchas trampas más para tener un chingo de fijes Y que no vengan a estar molestando a estos tíos, ¿no? Eh, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Ay, güey, hasta allá... No, pensé que hasta allá había alguien Bueno, el día de hoy lo primero que vamos a hacer Así, de Ayolo Ah, miren, vamos a agarrar estas madres Sirve de medicina, pero también sirve para encender fogata Ok, lo primero que vamos a hacer Que no hicimos en los episodios anteriores A ver, miren A huevo Agarrar las plumas Fuck it, fuck it Ahí está Puta, ¿sabes cómo me choca que vengan así aquí a molestar? Me dijeron que con clic derecho y el clic derecho en los cassettes Uno puede agarrar y escuchar esto Ok Ah, no No Ok, ya No está mal Es como escapón Este pedo Pero en la noche yo creo que atraves a todo el mundo, güey Ahora aguantenme No, canta, no, ¿qué pedo? Se supone que esa lancha es de un narcotraficante o un güey que mató a alguien o algo así Y que pues huyó y encontró la isla X, Y, X, Y, ¿no? No sé, está muy extraño este pedo Bueno Agarra el otro pinche cassette, cabrón Espérate, tú no Ah, qué bonito, jode, ¿eh? La neta Chetos A ver, vamos a poner el otro Ah, no mami No, es como de los ochenta, está bien chida, güey Me encanta este tipo de música No es de mis tiempos esta música, pero me encanta, güey No, mancha, está bien chula, güey ¿Habrá posibilidad de conseguir el soundtrack? Ah, está bien chida, banda No, mancha, me encanta Tenía ganas de ir a explorar, pero se nos va a hacer tarde este pedo A ver, ¿saben qué? No mames Ah, ya Chido Oye, hijo de su pinche madre, me espantó Vi la sombra y dije, ahí viene un güey, ahí está al lado de mí Bueno, ya dejo de chingar por lo menos Tengo ganas de venir a explorar por acá Este Vamos a ver qué hay Porque se ve así como una Parte plana Me da mucha curiosidad, eh Normalmente por aquí están esos hijos de la chingada Pero pues ni pedo Vamos a ver A ver qué más hay ¿Qué hay aquí? ¿Es una roca? Esto no parecía una roca Parecía como cemento, ¿no? Un tronco Un palito Unas flores Aquí está el avión Dicen que por aquí es cerca Ya empezó Ya empezaron a mamar Ah, ya los vi, ahí vienen a chingar No, qué poca madre, güey Miren, ahí vienen, ahí están O sea, déjenme agacho Qué poca, güey Ah, pusieron una efigie ¿Ya vieron? Me la voy a chingar Me voy a chingar su efigie A ver, aguanten Es que están bien cerca La neta Relativamente Si se echan a correr Los hijos de la burger Me van a ver Y van a hacer armar el pedo, ¿no? Me los puedo llevar corriendo De hecho hasta las trampas Ahí me engancharía A unos dos, güey No creo que No creo que me enganche a todos Qué harán con la música Voy a chingar su efigie Ya se van los güeyes Es como de advertencia, ¿no? Por si hay más Hola, güey Aquí hay un Aquí hay una piedra Hay un lagarto, güey F*** Los lagartos como ayudan Espera, espera, espera ¿Qué pedo? ¿Escucharon? Y no lo veo, güey Estas pinches maletas Ya no me dan ni madre Ahí están Chale, güey A que se vayan a la chingada, güey Oh, creo que ahí está el hoyo A ver, déjame me acerco Poco a poco Ahí donde están todas esas piedras Moco, güey Hay un chingo de esos güeyes Me quiero joder su efigie Porque ese efigie Cómo ayuda Escucho pasos, güey Pero no se hizo Esos pinches gritos Me sacan de onda Pero pues no pasa nada Normalmente Pilas, güey Me dieron pilas ¿Los ven? Yo no los veo Aquí está su pinche efigie de mierda No mames No me dio la cabeza Qué poca Miren, aquí está el hoyo Aquí está la cuerda esta Aquí está el hoyo Ahí hay otra cabeza Otra pinche efigie de esas Andan por allá Ya los vi Vámonos a la burger de aquí, banda Vámonos a la burger Este güey Este güey ya está Se canso ¿Qué pedo? ¡Ja! Chismaleta Esto es acá Bueno, equis Esas madres No hay que comerlas Un conejito ¿Vieron? Un conejito Aquí hay otro conejo Al lado Chingo de ropa, güey Me ayuda para hacer cuerdas Ay, güey ¿Dónde voy? Qué pendejo Por acá Este efigie ¿Qué pedo? Patas, cabezas, brazos Este efigie Le falta de todo, güey A ver, déjenme Déjenme ver Si me dan chance De hacer más efigies De estas madres Efigies Efigies Esta era la que tenía yo Por aquí ubicada Vamos a ubicarla ¿Dónde estará? Bueno, güey Por acá, ¿no? ¡Utta madre, güey! Bueno, tres brazos Y tres cabezas Es lo que me falta No he ido por troncos Estoy por troncos Ok ¿Qué más me faltaba? Bueno Tenemos la música Ya tenemos bastantes botellas Que sea de noche Seguramente van a llegar Kuleis Que espero que no En cuanto lleguen, güey Voy a poner música Molotovs Voy a hacer molotovs Perdón Voy a poner la música Vamos a ver A cuántos Cuánto Kuleis Atrapamos En concreto Estas pinches piedras Que están siempre aquí Al lado del mar No sirven para nada Bueno, miren Eso sí sirvió También Muy bien Hungry Tengo hambre Tengo mucha carne De tortuga De hecho Dejé por allá Más Tirada Hubiera sido Bueno Vamos a subir Espérate carnal Que te canses En corto Tengo una pluma Cayendo Mi pedo Bueno En fin Vamos a cocinar Porque este güey Ya está muriendo De hambre Ahí está Echarle un poquito Más de Planturris ¿Verdad? Tenemos Planturris Miren Tenemos otro Cráneo Que chido Podemos hacer Otra Otra luz ¿No? Carne Nada más Tengo allá De esa carne Sería chido Que pudieras Gritar Güey Para que se acercaran ¿No? Ahora sí Se escucha bien Porque miren Ven como se escucha Como que cae en tierra ¿No? O sea Está Bueno Ahí por lo menos Está normal Pero En el episodio anterior Estaba como saltando Y se escuchaba Como que caía en el agua Bien cagado Güey Uy Muy bien Me llenó todo Güey Toda la barra de energía Súper Chévere Bueno Vamos a guardar Que es importante Pero me Cargó toda la Energy Vamos a guardar Vamos a poner Z Seguramente Van a pedir Agua ahorita Güey Se me olvidó No creo que pasemos Tan fácil Ay no manches Es en serio Pues sí Es en serio Pasamos muy fácil Esta noche Yo creo que es por Las efiges O me divertiste Es que hay ahí Ni pedo Me voy a quemar Corre 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 Espérate Ok What Tenía agua ¿Qué pasó? Ya se buggeó ¿No? Bueno Sí Ya se buggeó Mal pedo esto Y no tengo agua Y no tengo agua ¿Cómo chingados Le voy a hacer? Tengo un Chesco Güey Déjenme ver ¿Dónde vamos a poner ¿Dónde vamos a poner La lámpara Esta ahora? Aquí tenemos Una Creo que estaría Chido aquí atrás ¿No? A la puta ¡Madre! Casi me toca Mi propia trampa Güey No sé ¿Dónde está? Ah ¿Es en serio? Ah Está este güey Aquí al lado No Mocos Ya se enterró Un güey Ya atrapé A otro Y ahí hay Más cabrones Y ahí vienen Más No Oye El tiburón El tiburón Miren Puta ¿Qué voy a hacer? Qué mala pata Güey Siempre es la misma Chingadera Podría quemarlos Y acuchillarlos O me maten Pero ¡Órale verga! ¡No mames! Hijo de su reputa Madre Güey No mames Corre bajo el agua No han arreglado ¿Eso es en serio? Por aquí había carne Espérenme Dejen me voy Para acá Siempre Uy uy Hijo de la verga Deja de joder Deja de joder Deja de joder Ya se bobeó el juego Porque Ahí está ya Siempre me vengo Para acá Cuando están chingando Esos güeyes ¿No? Me vale Ya atrapé Dos de los suyos Pues ni pedo Para eso son Ya me voy a chingar El chesquito Vamos a echarnos Unas pildoritas A subir la vida Vamos a esperarnos Un rato Porque siempre es lo mismo Con estos tíos Y el agua Y el agua desapareció No sé si se buggeó O es parte del juego Que pues a lo mejor Se evaporó ¿No? Porque calor Ya van caminando Ya como que les dio hueva Vamos a ver Si ya dejaron De chingar ¿Vieron? De un golpe ¿Cuánto me bajó? O sea Si fue un buen golpe Güey Ya se van por allá Si fue un buen golpe El que me metió Yo creo que Con unos Tres más puta Hay otro por ahí Con unos tres más Que me hubiese metido Esto hubiera valido Chetos Vete a la goma Pinche vieja culera Güey Viene para acá ¿Me está pegando? ¿Escuchan? Bueno No Literalmente ¿No? O sea Está tratando De pegarme ¿Escucho? ¿Cómo? Está tratando De batear Y batea Chueco Pinche vieja Güey Total ¿No me van a dejar Hacer nada O qué pedo? Entonces ¿Qué pedo? ¿No? Y Chesco Ya no he encontrado Pero para nada Ahí está la vieja O es una tortuga Ah Es una tortuga Está por allá La vieja ¿Qué pedo? Corre bien raro Tú deja de hacer eso Güey ¿Qué pasa? Ahí vienes a chingar Órale Vengase What the fuck Está como glitchada ¿Vieron? Está como Rebotando Brincando No sé qué madre Vamos a ver Vamos a ver Si ahora sí Ya güey Pero no mames Cuánto corren Y cómo corren Güey Una tortuga Chau Eso que se ponga a llover Porque si no No voy a tener agua Y es indispensable Güey Espérate güey No mames No llegas ni a la orilla Y ya estás chingando Siempre haces Y me cala Uyuyuyuy ¿Vieron? Eso es un glitch Que no han arreglado Que estaba en la versión anterior Es cuando se cuelgan Los güeyes De la trampa Y se van corriendo Obviamente lo que hace Pues es que Se van con todo Y la pinche cuerda ¿Ya vieron? Casualmente Y te va mostrando Hasta dónde va O dónde viene ¿Qué pedo güey? Oh mames ¿Ese güey Ya lo había yo agarrado? Vamos a ver ¡Ah! La puta Vámonos A ver si no está La fogata prendida Ahí vienen todos Chido No está prendida Bueno Pues lo prometido Es deuda A bailar Carnales Esa güey Activó la trampa Pero no le pasó nada Está mal esa trampa Entonces No sirve La doña también Está activada Ahí Ah Sí ¿Qué pedo? Un radio ¿No? Ah Lo puedes dejar ahí Yo Tengo bastantes flechas Así que vamos a utilizarlas A ver si no se entierran aquí Porque Están bien culeras las flechas Ahí vienen más güey Salir de aquí va a estar bien machín O sea Vienen así como que bien tranquilos A ver si no Ya se glitchó el juego Vale gorro No entiendo la mira de esta madre Está bien chueco Ah Para eso son las pilas Para esta madre Güey Claro AQ Es con Q ahora Ya le presioné a Q como mil veces Pero nada Ya cabrón Que Pinche hueva Vamos a sacar la otra madre ¿Qué pedo? ¿Close? ¿Qué es eso de Close? ¿Qué pedo? Valen pa' pura ñonga Estos carnales O sea En total Me glitchó la trampa Me glitchó las trampas Todas No me va a quedar otra Más que moverme Es mediodía Yo creo que todavía Hay chance De irnos A la A la Burger Boy Y sigue glitchada Esa madre Hijo de puta ¿Ya vieron? Vámonos 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 Que ahí viene toda la bola No sean putos No sean putos Uno por uno No quiero que me maten Banda Porque ya llevo un rato Sobreviviendo Como de más de 15 días Ay no mames Es en serio Ya que arreglen eso Que no se puedan meter al mar Cabrón Tan siquiera No mames Va desnuda No traía ni calzones Y saben por qué Se me hace Que fue porque Ay tiburón Tiburón Se me hace porque Les quité su Su efije Güey Ahora ya Andan otros dos ¿Dónde está aquí? ¿Meta? No lo veo Pinches locos Cómo corren Güey Este también No me dan Mucha pinche opción Que digamos Ay sí Y viene caminando Como si nada Por el mar Hijo de su Rechingada Madre En las rocas Si me alcanzan Pero pues Les puedo meter Unos putazos Güey ¿No? Sin pedos Creo que se regresa Su pinche Campamento Este güey Cómo joder Lo tengo al lado ¿Vieron? Cómo maman Güey Chay Es lo que no me gusta De esto De este juego Al menos Se caen En bola Y Ya no Puedes decir Ni Pío Ni Pío Ahí viene a chingar Neta Está chido Tu vueltesota Carnal Ahí hay otro Gris Y esos grises No son tan fuertes Pero Hay unos Que les digo Que se pintan La cara de blanco Y no No Hay que tenerles Cuidadito Me pregunto ¿Te subirá la vida Durmiendo? Sería chido Ya se va Va subiendo Ese güey Ay Ahí viene De regreso Amamar Güey ¿Dónde está? Ah Ya lo vi Ya lo vi Ese pedo De las trampas Glitchadas Ya valieron Madre Me van a hacer Construirla otra vez Todo Es que si cae Una vieja En la trampa Se glitchea Agarró una pelota Y nunca la traigo En el inventario Casualmente ¿No? ¿Ven? Otra pinche pelota Chocolate Ropa Es un güey Eso Pero ahorita Vemos Si no Es un güey Lo que está Allí Puta Nada más te metes Con sus efiges Y ya valió Este gorro Güey Tienes que moverte En corto O se te empiezan A spawnear Cerquita Ah no No es un güey Es un arbusto Así me pasó Cuando me fui A explorar La pinche isla Ahorita tenía ganas De explorarla Pero pues Así está Medio difícil Hay que jugar Consecutivamente Esto Para que lo puedas Hacer Porque Si no es muy difícil Quiero regresar A la puerta Donde está el avión Porque hay un chingo De maletas Y ahí es donde Encontré los refrescos Y si podemos Encontrar más refrescos Estaría Genial Muy muy bien Ahí Síguese Güey Miren Esa pinche cuerda Cómo se glitchó Y te muestra Exactamente Por dónde va La Pinche vieja Güey Opérate Joder Joder What Ya se glitchó El juego Ah Espérate Correle No mamis Siempre se me olvida Ese pedo Cómo se glitchó Bien cagado Güey Gracias a todas Las noches Jugando Skyrim Cabrón Saber que Este pedo Ya se glitchó Si no Estaría todo Ya paniqueado Eh No manches Neta Se me chingo Ah no Aquí está Oh Que le hago Sus madres Esas no las puedo agarrar Estaría chido ¿No? Pues ya Y este pedo Típico Ya no lo puedo Ni quitar Güey Porque básicamente Me dice que está aquí Esa madre Pero está por otro Pinche lado No sé qué me marca Con Q de close De cerrar Vamos a desmembrar Este cabrón Cállate ¿Por qué gritas Güey? Como si de verdad Le doliera Güey ¿Creen que a mí Me dolería Que me Estuviera persiguiendo Un pinche caníbal De estos güey Y que yo lo matara Y lo estuviera Cortando en pedacitos Claro que no Güey Me saca de onda Esa pinche trampa Güey Pero por supuesto Que no me sacaría De onda Para nada Estar haciendo Estas madres Ya ya ¿Qué pedo? Ay ya ni agarró A nadie güey Oh que la chingada Ni la toco güey Y a huevo Chingada Y el agua Desapareció Cabrón Yo no sé Que ya valió Madre esto O sea en que mejor Hubiera terminado La otra Porque así Entre estar Entre una y otra Está cabrón Ah huevo Ya va a llover Esperemos Que no se glitche También ese pedo Ah huevo Ya me la peló Ya me la peló Es que saben que Si llega uno caminando La madre esta Se activa Pero el problema Está en que Pues no les pega ¿No? Pero si llegan corriendo Pues si Es un putazo Que les mete bien loco Y pues ahí se mueren Esta madre Ya no la voy a poder quitar Y se sigue viendo La cuerdita Pero porque es el que Capturamos Por donde va Wey Está lloviendo Ya debería tener agua Wey Agua Ahora si Ahora si sabemos Que se Que se extingue ¿No? Que se extingue Andale pues Que se evapora Wey Tengo ahí una efigie Esta es la efigie Creo más difícil Que hay No tengo ni idea De por qué la puse A ver Todavía traigo Una pata Wey O sea No sé ni Para qué chingados Traigo una pata Ok Tengo un chingo De palitos No hay pedo No Saben que Ya me voy a regresar Porque ya se va a hacer De noche Si me adentro ahorita A buscar maletas Mejor me voy A las maletas De acá Hubiera Saben que He puesto Esas trampas Grandototas Con púas Alrededor de la casa En cuatro O en hexagonal Ah Y están esos culeros No manches Necesito Tortugas Y las únicas Pinches Tortugas Que aparecen Son aquí Al lado de esta roquita Mira ahí viene una Ah no mames No van a ver Wey Fuck it No ir Corre 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 Nada O lo que quieras Pero ya sal Cabrón Porque no estás Haciendo nada Ni una cosa Ni la otra Es lo malo Que pedo Vieron como Se glitché Sabe que va ahí Que pedo Ojalá hubieran arreglado Eso de las trampas Porque si ayuda mucho Wey Y sin trampas Esto está muy difícil Oh dale bien Wey Tíralo Ahí está Huevo Buenos Para eso eran Las pinches pilas Tanto pedo Para que eso Sean las Pinches pilas En serio Vámonos O sea wey Esto está Cañón Y esa pinche Ramita abajo Vieron como aparece Y vuelve a aparecer Y vuelve a aparecer Está bien chido Por mi mejor Miren ya hasta Tengo luz Wey En casa Pero porque Está la luz Ahí abajo Ok Primero Antes que nada Vamos a guardar Ahora vamos a dormir No voy a poder dormir Seguramente Pero miren Ya recuperé Toda la energía Sin pedos Vamos a tirar Esta madre Y que se quede No hay pedo Ya tengo carne Otra vez No hay pedo Las barritas Estas me da miedo Que se me acaben Porque no traigo Muchas Traigo ocho De estas Luego unas Molotops No sé si irme A meterme A la cueva Porque ya ven Que están los dos monstruos De un chingo de patas No sé cuánto duren Si me vuelvo A dormir Me va a dar Un chingo De sed Y un chingo De hambre Entonces ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Bueno Pues no veo Esos güeyes De lamparita Va saliendo La luna La luna Luna Ay wey Que mamá Si pudimos dormir Ahí al lado Del martillito Este que estoy Enfrente Se ve algo azul Es el ala Bueno Digamos que El ala Del avión A la madre Ya le dio hambre Al tío este Esperemos que No haya nadie Y sigue Glitchada Esa madre Cabrón Vale Vamos corriendo En corto Ven Esta madre Me va a comer Gratis Y todo Creo que hasta Debería de poner Más Y ya Me llenó Del hambre Bien chido Y obviamente Como esta glitchada Ven Osea la cuerdita Por ahí La vieja anda Corriendo en círculos O bueno Como decirlos En ángulo En ángulo Pero pues Porque no puede Zafarse de la trampa Osea si puede avanzar Hasta un cierto Límite Digamos No se Que les late Unos Un kilómetro Y medio Hagamos de cuenta Un kilómetro Y medio Puedo avanzar Pero va a estar Dando vueltas A lo pendejo Porque Está glitchado No hay de otra Está buenísimo El juego La verdad Está buenísimo Y pensé Que me iba a dar miedo Osea si me ha dado Un poco de miedo Pero un poco Nada más La cuestión Pregunto ¿Me puedo subir Otra vez Ahí? Hay forma De que me pueda Subir Vamos a tomar Un chingo De cuidado Aquí wey Porque no estoy Cerca del Cantón Y estoy cerca Del mar Y aquí Si me Violan A madrazos Un reloj Esos relojes Sirven para Hacer bombas Chale Ya denme Chezcos No sean Culeros Ah Que la verdad Que pedo Orale wey El glitch ¿Vieron? Ahí hay algo Que brilla ¿Vieron? No sé Que es Ha de ser Una pinche Piedra ¿No? Agachadito Me veo Más sabrosito ¿Va? Es que no le veo Ni por donde Subirse Wey Estos árboles No estaban Cuando llegué O sea que Entonces la naturaleza Vuelve a crecer Wey Las madres Me sirven Por aquí Andaron Esos Wey ¿Y ahora qué? Ya los vi Están hasta allá Y creo que es la vieja A la madre Cómo corre Wey Y yo no la veo Vamos a ver Si me puedo Volver a subir Ajá Cómo no No mames Me pude Volver a subir Wey Hoy ven Cómo se respawnea Todo ¿Qué pedo? ¿Hay un chingo De píldoras O qué es esto? No Son vasos Vale Dejes pinches Píldoras Wey Ah huevo Aquí están los Chescos Cabrón Ya la armé Wey O sea Tragar como Cerdo Wey Y robarse Todo lo que se pueda Cabrón Porque pues Encontrar esos Pinches Chesquitos Cabrón Está bien Difícil Ah Ya no puedo Traer más No putas No va Ah huevos Encontramos la forma De subirnos Uh No 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 Nos está yendo Muy bien Miren Hasta con ganas De hacer aquí El cantón Podemos aquí Ponerle una pared Una escalera No manchen Aquí podemos Hacerle de todo Wey Aquí podríamos vivir Me da miedo Estar aquí Wey Pero bueno Vamos a intentar Algo Estoy tratando De buscarlo Lo más rápido Posible Pero Esto como Me dificulta Las cosas O sea Está allá Huevo La vuelta No me deja Ah Como jodes Wey Pero pues Bueno banda Hasta aquí voy a dejar El episodio de hoy Ahora sí que Espérame Es que no había visto Esa madre Hasta aquí voy a dejar El episodio de hoy Espero que les haya gustado No hicimos mucho Pero pues ya tengo Algo más o menos Planeado que hacer Y es que estos weyes Cuando vienen a joder Híjole No me dan chance De nada Vean que ahí se ve La pinche cuerda Donde va Esa pinche vieja Y es una vieja Porque normalmente Los hombres No pasa así Con los hombres Si los atrapa Sin pedo Hoy súbete 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 Espérame Que se escucha algo Con los hombres Si los atrapas Los asesinas Y listo No hay pedo ¿No? Pero Soy una mujer Y Por algún motivo Pues Siempre logran escaparse Aunque sean glitchadas Pero logran escaparse Son Son más chidas Son Son mejores De hecho Que los caníbales hombres ¿Escucharon? ¿Escucharon? Miren ¿Qué pedo? Es porque ¿Saben qué? Porque tengo el del agua Allá abajo Qué cagado Pero bueno Hasta aquí Voy a dejar el episodio De Oink Yo creo que en el siguiente Nos vamos a bajar A la cueva Allá de Ayolo Lo que pase Aunque nos maten Y a ver Qué hay que hacer ¿No? Cámara van Yuri Bye ¿Ne'os